A dos meses de que oficialmente inició el periodo de lluvias, el nivel de las presas de Michoacán está a menos del 35% de su capacidad. Esta condición no es preocupante aún para la Comisión Nacional del Agua, pues apenas inician las lluvias. Tenemos ahorita la mayoría de las presas en un nivel bajo de almacenamiento, que ahorita les podría decir que es hasta cierto punto normal. Señaló que acaba de concluir el periodo de riego y las lluvias han sido de gran beneficio para el campo. Se espera que continúe esa dinámica de precipitación pluvial. Esta temporada está pronosticado que va a ser similar a la media histórica y bueno, el único riesgo que tenemos es que se presenten lluvias atípicas. Rodríguez Gutiérrez dijo que hasta el momento no ha habido consecuencias graves por las tormentas que se han presentado en los últimos días en el estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.